Por su sabor incomparable y su aroma que cautiva, el tradicional pan de jico tiene el mérito de dejar satisfecho a los paladares más exigentes. Elaborado de forma artesanal y cocido en horno de leña, el pan de jico es un referente de la panadería veracruzana. El sabor inigualable del pan jiqueño surgió en el seno de las familias que lo elaboraban para consumo propio. Su receta a base de ingredientes naturales como huevo, manteca y mantequilla, fue pasando de generación en generación. Hoy el pan de jico es pieza clave de la gastronomía de este pueblo mágico. ¡Gracias!